volvemos aquí a los curable negro y el girlfriend trending topic, el duro de los duros y me encuentro ahora con aquí con el grupo de ahora el mejor grupo que está tocando ahora mismo, ahora están acabando, acabando con el típico pero les quiero preguntar a ustedes, quien fue del género del típico que les dije a ustedes yo, yo quiero hacer el típico, yo quiero cantar el típico, yo quiero hacer este baile yo quiero seguir en esto, quien fue esto viene de sangre, nosotros somos todo sangre de músicos, nuestros padres familiares, nacimos con esto de la sangre con este ritmo, esto que nos identifica como dominicanos, desde muy pequeños somos los cuatro amantes de la música típica ¿se conocen todito desde chiquitos? si, muy joven ahora por último, siendo este género creo yo ahora mismo que ustedes están haciendo un movimiento único, porque cuando yo era joven yo no oía de ninguna banda típica que estaba tocando en discoteca ¿qué es lo más difícil de ir a tocar a una discoteca? bueno, para nosotros lo más difícil no encontramos que haya algo negativo o difícil porque es que el que ama lo que hace como nosotros hacemos que amamos nuestro trabajo, es nuestro sueño es una bendición cada vez que vamos a a trabajar en lo que hacemos de verdad que sí, que no encontramos nada difícil eso sí es bueno, cuando el trabajo de uno no es difícil pero ahora, yo creo que ustedes me encantan un corito de la canción que ustedes prefieren de todita la que hayan escrito la número uno para ustedes creo que me encantan un corito bueno, están todas no, pero ¿cuál es la que más les gusta a todito? si tienen que escoger, ¿cuál es? bueno, el primer tema promocional de nosotros se ha llamado Quiereme Quiereme es lo que sentimos sin desvestirnos I don't love al fin eso fue el grupo de ahora aquí en los premios con Alos Clubes Negro hey mi gente muchísimas gracias